Amateur se llevó medalla de oro en todas las competencias, tanto Amateur como en Conade, como también en otras. Así que dejamos el sonido local para que escuchen la presentación estelar. Aquí también se encuentra conmigo Roberto Rodríguez. ¿Qué está pasando, Roberto? ¿A quién están presentando? Gran belleza. Se ilumina el cuadrilátero de este espectacular mujerón. Hola, ¿qué tal? Bueno, Josué, te comento que estamos viendo en estos momentos la presentación del bando de los rudos, quien está en este momento apareciendo, pues es Baby Lobby, minidifunto, que se estarán enfrentando a más que nada, más que nada, a Aero Queen y Máscarita Sagrada. Se estarán enfrentándose a este par de rudos, siete suelas. Recordemos que Baby Lobby ostenta tres campeonatos en el estado de Nuevo León. Una de las máximas figuras de la lucha libre femenil en el estado vecino de Nuevo León. Bueno, ella hace su presentación, Aero Queen, aquí en el gimnasio multidisciplinario de la UAT. En esta lucha estará pactada dos de tres caídas sin límite de tiempo. Josué, te comento que son relevos mixtos y Máscarita Sagrada estará integrando el bando de los técnicos con Aero Queen, enfrentándose a Baby Lobby y a Minidifunto. Yo quiero ver a las mujeres, a mí no me importa Máscarita Sagrada, aunque es un consagrado de la lucha libre en los luchadores mini. Es un símbolo este luchador por toda su habilidad, por todos sus movimientos aéreos, por toda su verticalidad de lo que realiza él arriba del cuadrilátero. Hay que ponerse de pie de este hombre, pequeño pero es un gigante en la lucha libre y así lo recibimos. Así, saludando al gran Máscarita Sagrada, que obviamente viene presidido del gran luchador Máscara Sagrada. Y está listo para arrancar lo que es este combate de dos a tres caídas sin límite de tiempo. Así que vayan compartiendo esta transmisión, vayan comentando, interactúen para toda la gente que está preguntando acerca del box. Ahorita, en unos momentos más, se va a estar llevando a cabo todo el desfile de combates del boxeo aquí en el gimnasio de la UAD. Está muy a tiempo de venir aquí a la UAD, a la casa del deporte de la Universidad Autónoma de Tamaulipas de Reynosa. Los precios son accesibles, no es tarde para que venga, todavía está en muy buen tiempo, apenas vamos en la segunda pelea, en el segundo combate. Ya ahorita Tonina Jackson apareció como también el burrito de Shue, ya calentaron el ambiente, ya calentaron lo que es el encordado. Ahora es el segundo combate de esta explosiva función combinada, lucha libre y boxeo aquí en Reynosa y quien mejor lo puede presentar que Joel Soto presenta. En unos momentos más vamos a estar leyendo todos sus comentarios, así que ayúdenos a compartir para que llegue a más personas esta función. Y si usted viene en camino, mándenos el like y aquí lo esperamos. Bueno, Josué, ya suena la bocarina para iniciar con la primera caída en este segundo encuentro de esta noche, tarde noche que ya se nos viene aquí en el gimnasio. Vamos a ver a Mini Difunto contra Mascarita Sagrada. Vemos que le dicen al referee Apolo que no da la talla, que no da la talla para... Opinan una patada en el pecho, Mascarita Sagrada, Mini Difunto, viene con todo para enfrentarse ya. Airo Queen lo saca del ring y viene Baby Love. Un buen lance que hace Airo Queen hacia Baby Love. No pudo Baby Love derrumbar Airo Queen. Vamos a ver lo que viene, lo que tiene preparado. Gran lance de Baby Love hacia Airo Queen. Vemos que repite la dosis. Patada la cara de Baby Love que termina hacia afuera del encordado. Ya Mini Difunto castigando un tanto a Airo Queen. Ya castiga con un par de patadas. Mini Difunto, Mascarita Sagrada. Viene Baby Love también para hacer lo mismo. Al ícono de la lucha, como lo es Mascarita Sagrada. Lanzan contra el esquinero, viene Mini Difunto. Se quita Mascarita Sagrada. Él agarra vuelo desde la segunda cuerda. Se lanza. Patada en la nuca por parte de Baby Love. Se lleva una cachetada por parte de Mini Difunto que se equivoca. Bueno, pero viene Airo Queen desde la tercera cuerda. Se quita en Mini Difunto, la recibe. Grandes patadas que hace Baby Love hacia Airo Queen. Bueno, y llegan a la cuenta de tres. El conjunto de los rudos se lleva la primera caída. Mini Difunto y Baby Love han ganado la primera caída. Y siguen lastimando a Mascarita Sagrada. Mascarita Sagrada se va a quedar de los brazos cruzados junto a su pareja, a su dupla, a su dupla de Mascarita Sagrada, que es Airo Queen. Airo Queen con esa vestimenta, con esa máscara completamente de azul y con esos brillos en su rostro. Ya quiero que se la quite porque la verdad la figura está espectacular. Como también en la otra esquina donde están los rudos que está Baby Love, Baby Love, estoy enamorado de ti. Ven a darme un beso aquí donde sea, aunque me regañe mi esposa. ¡Ah, qué pasó! ¡Oh, se cayó totalmente este mini Difunto barrido en home, pero se tropezó completamente! Pero ya se está reponiendo, avienta el cabezazo para Mascarita Sagrada. Baby Love, ahí está dando la patada con la pierna derecha. Lo está agarrando a Mascarita Sagrada que me lo está estrellando abajo del cuadrilátero. Tengan cuidado ahí con mi compañero Chávez que está en las fotografías. Ahí están subiendo a Mascarita que me lo están castigando. Está en la esquina, se sienta un poco. ¡Vámonos! Me lo están ahorcando fuertemente ahí. Le están cortando toda la circulación en la garganta. Le dice el refri, quítate que me lo estás ahogando, me lo estás maltratando. Se mete con la gente también que le dice, ¡Déjalo, déjalo! Mientras que ahora el mini Difunto está en mente a Aero Queen. Ahí está siendo maltratada, está pasando por todas las gradas ahí en la primera fila que está haciendo mini Difunto. Ahí está tomando lo que es ahí la bebida de ahí de los asistentes, un chicharrón. Y ahí está trayéndola. ¡Ah, me la están zangoloteando de fea manera! Como si fueran unas verduleras. Así nada más. Como si hubiera una... Ingresando a lo que él es encordado y mini Difunto me lo recibe con una patada en la cabeza. Me lo vuelven a ahorcar ahí entre la pierna y arrinconado en la cuerda. Simplemente mascarita no tiene una tipo de reacción. El público se hace presente, está gritándolo, está alentando. Que se levante el ánimo de mascarita sagrada. Pero me lo están levantando a él. Y ahí va arriba, burro, bala. Toda la humanidad de Baby Love. Ojalá que a mí también se me caiga así, Baby Love. Hermosa, la verdad. Estoy enamorado, la verdad, de nada más. No lo puedo negar. Ahí está la patada. Ahí castigando a mascarita. Que no hay piedad, no hay misericordia, no hay reacción de mascarita. Porque el duelo ha sido intenso. Me lo estreñan ahí en la cuerda. Se está quitando. Pega en la espalda, mascarita. Ahora mini Difunto se equivoca. Aprovecha esto, mascarita. Levanta ahí. Viene Baby Love. Cuidado. Le está cayendo toda la humanidad a mini Difunto. Buena la estrategia de mascarita. Parece que otra vez me lo pone en un estate quieto. Ahora viene la equivocación entre los rudos. Viene la parte técnica. Parece que hay una reacción. Y ahí están las tijeras. Lo están agarrando. Cuentas ahí en la espalda. Una, dos y tres. Sale mini Difunto eliminado. Viene mascarita. Hace la llave. La tienen a Baby Love. No, se acabó. Y esto está empatado. Y le dicen por qué estás contando rápido. Uno a uno, Roberto Rodríguez. Claro, Josué. Bueno, el bando de los técnicos se lleva ya esta primera, esta segunda caída, perdón. Ya se lleva la segunda para empatar. Pues todo esto, esta segunda lucha. Ya queda cada bando con una caída. Esperemos. Así es, así que compartan esta transmisión. No todos los días se transmite lucha libre. ¿Y quién más lo puede hacer posible? Joel Soto presenta esta empresa completamente y netamente re inocense. Que sí, que sí ha estado siempre en el box. Y que hoy está incursionando en la lucha libre. Vénganse al gimnasio de la UAD. Apenas es el segundo combate de esta amplia, amplia cartelera que tenemos. Viene el comentario de Omar Coronado. Etiqueta César Calvillo. También a José Enrique Coronado. Josefina Castañeda con todo sobrino. Primero Dios. Todo va a salir a tu favor. Bendiciones, mijo. Aquí esperamos el box. Cristian Guerrero. Wow, mascarita sagrada. Me encantaba verlo cuando de niño en Puerto Rico. Mientras que Antonio Lozano, ¿a qué hora será la de vos? Usted vengase aquí al gimnasio de la UAD. Porque estamos listos para arrancar la tercera luchística aquí en el gimnasio de la UAD. Posteriormente, en unos minutos más, está programada otro combate. Y luego se nos viene el desfile. El desfile de agarrones explosivos intensos y demás de el box. Cinco. Cinco combates donde van a estar todos los boxeadores, tanto de Reynosa como de otras partes. Ahí le está diciendo, agarrándole la mano a esta... Está... Airo Queen a Baby Love. Que no me la maltraten. Que no se peguen ustedes. Vean ahí el juego de cuerda. La está agarrando. Vean nada más. Uno, dos. Vaya pirueta. Espectacular. Haciendo Airo Queen su nombre. Haciendo valer la reina de los aires. Ahí sale disparada Baby Love. Vamos a ver lo que intenta. Patada en el estómago, en el mero abdomen. Le está sacando lo que es el aire. Me la van a desnucar. Cuidado, la está levantando. Le mueve completamente la desidea. Y otra vez, por si quedaba alguna duda, le dice, cálmate a Mini Difunto. Yo con hombres no me meto. Por eso te dejo a mascarita sagrada. Y Mini Difunto dice, espérame tantito. Me inclino de rodillas. Pero viene lo que es Baby Love. Y la ataca por atrás, Roberto. Bueno, y ahora vemos cómo van a castigar el bando de los rudos a mascarita sagrada. Que se quita y alcanza. Bueno, estaba por lograr su cometido. Pero ya vemos que los rudos empiezan a dominar. Se equivoca Baby Love propinándole un machetazo al pecho a Difunto. Que viene Baby Love. Se quita, mascarita sagrada. Queda entre las cuerdas Baby Love. Vamos a ver qué es lo que le va a hacer. ¿Qué es lo que le está haciendo, Josué? Se lleva una nalgada por parte de Mini Difunto. Ya le está pegando a su compañera. Yo se la sobo, yo se la sobo, hombre. Pobrecita, ¿por qué me la maltratan? Tiene el castigo de mascarita sagrada. Bueno, Iron Queen intentando hacer la cuenta. Salvando a Mini Difunto a Baby Love para no perder este combate. No lo quiere perder. Ataca en los pies. Ya vemos que hace la casita mascarita sagrada. La cuenta se queda en dos únicamente. Bueno, Apolo haciendo lo suyo, contando como debe de ser, pero la cuenta no llega a tres. Se quita a Iron Queen y castiga con unas patadas al pecho a Mini Difunto. Ya empiezan ahí a pelearse ya lo que es el bando de los rudos porque no se están entendiendo. Baby Love proyecta a Baby a Iron Queen. Iron Queen, el mortal, hacia atrás. ¡Qué bárbaro! ¡Espectacular! Y el público se lo agradece. Ahí exponiendo toda su humanidad, su integridad física. Se protege. Mascarita sagrada de la patada de Baby Love. Le dice Baby Love. Apolo, cuéntale rápido. Uno, dos y tres. Hombre, ¿qué te está pasando? Aprovecha lo que es mascarita sagrada. Se aviva. Ahí está. Uno, dos y tres. ¡Vámonos! Lo quería que tocaran las palmas rápido. Y los técnicos se están llevando el triunfo. Viejo Lobo de Mar, mascarita sagrada. Aprovecha la distracción de Baby Love. Y mascarita sagrada se la lleva para que de esta manera estén llevándose el triunfo. Pero hay que resaltar el mortal hacia atrás desde la tercera cuerda de Iron Queen. Y empieza la disputa ahí entre los rudos. Me zangolotean de fe de manera en la greña totalmente a Baby Love. Al final se abrazan. Todo bien, todo en Santa Paz. O sea, agradecen al público y también a su rival. Ahí entre abrazos, enemigos, contrincantes arriba del cuadrilátero. Pero también hay que saber perder. Brindaron un gran combate de tres caídas. Y ahí está. El aplauso del público que para ellos, para los luchadores, es lo mejor que pueden recibir. Yo no sé, Josué, pero yo quiero que ya salgan las Reinas Robles. Habrá que esperar un poco más para que ya aparezcan las Reinas Robles. Que sinceramente es lo que me mantiene aquí. Es lo que me mantiene aquí en esta función. Vamos a esperar a que aparezcan las Reinas Robles. El siguiente combate, te informo, Josué, que va a ser Supernova y difunto por parte de los rudos. Contra Silver Star y Black Shadow 2. Ok, perfecto. Así que quédense con nosotros. Vámonos a un corte. Y ahorita regresamos con el tercer combate.